¡Gracias! 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 Bueno... ¡Gracias! Tomao! ¡No! Tomás porquería ¡Ay, coletán! ¡Ay, coletán! ¡Y está para pelotar al final de defensor! Y a la pasada de Gaúl, Leisa Romero ¡Ah, lo pateaste igual que el año pasado! ¡Estás contra El Alvina! ¡Estás igual, le dice Gaúl ya la pasada! ¡Y atención que ha probado Maguno que está por el tercera! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 No me toques, no me toques. Vení. No me toques, boludo. ¡No cagones! ¡Un penal de Aria! ¡Y esto te pasa en el fútbol cuando tenés un 9 que falla! ¡Y un juguero que acierta! ¡Falló el penal de Romero! ¡Y al comentario no subió contuvo! ¡Si lo que tenés un pase de Aria, Aria se abrió! ¡Todos festejamos el penal! ¡Falló el penal de Aria! ¡Falló el penal de Aria! ¡Falló el penal de Aria!